Empezó a llover Mete tus boletas Que al parecer Te vas otra vez Y después ya verán Que regresarás Si empezamos Una vez más Lo mismo de siempre La misma rutina Y las ganas de irse Llegan a la esquina Y tus besos Queriendo regresar Tantas miradas Besos, abrazos El café a un tibio Y mi alma en pedazos Y así No me quiero ver Llueve Y no se detendrá Aunque duele Y no terminará Mejor sigue caminando Que hay que disimular Que el orgullo sea más grande Que el amor Ya no es inusual Acércate más Que quiero sentir Tus latidos Y así recordar Lo felices Que éramos tú Y yo Mira mi amor Mira mi amor Sé que aún te duele Sufrimos los dos No dejaste de amarme Y tampoco yo Ahora Ahora abrázame Llueve Y no se detendrá Aunque duele Y no terminará Mejor sigue caminando Que hay que disimular Que el orgullo sea más grande Que el amor Ya no es inusual Que el orgullo sea más grande Ya no es enusual Que el orgullo sea más grande Ahora ustedes conmigo Llueve y no se detendrá Aunque duele y no terminará Mejor sigue caminando que hay que disimular Que el orgullo sea más grande que el amor Ya no es inusual Gracias por ver el video